Aquí estamos visitando artesanías vira, artesanías vira dentro de la pulga original viejita Miren nada más Venimos a ver y mira ¿Te gustó Gemma? ¿Eh? ¿Qué te gustó? Vamos a postear este video A mí todo siempre me gusta Siempre, ¿verdad? Pero esta ha sido mi favorita ¿Qué te va a dar la señal? Es que ya nacíamos, ¿verdad? Y mi mamá me dice, mira la maca Y le dice, oh sí está bonita, necesitamos una para la casa Y le dije, pero a mí me gusta este Y era el de, uno de Frida Ah, mosquitos los están envolviendo, mira Sí, la quiero Ay, muchas gracias Pues aquí están artesanías vira Pronto ya vamos a regresar aquí A pasar Con todos los comerciantes de la pulga Pero mire, aquí le estamos Un video rapidito Para que venga usted Mire todas las alcancías Que hay De la virgen También Miren las virgenes que hay Bien grandes Miren aquí está Qué hermoso Muchas artesanías 971-208-1660 De artesanías Vida Y pues siempre andamos aprovechando para Promocionar Igual Miren los cuadros A Gemma le encantó uno Y Mira Miren las que hermosos Tapetes Miren qué bonito ¿Te gusta? Mira Y ahora tiene hamacas Miren nada más Estas hamacas Está bien bonito Está bien bonito ¿No? Tesanías Mira 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 aquí está Mira de Vicente Fernández Ah mira Uh Gemma no miró este Mira aquí está Ah Miren la Jenny Selena Este Valentín Elizalde Y Chalino Mira nada más Estas no las miró Gemma Ahorita que la vea va a decir Que tenga buen día Wow Este cuadro Mira también Mira Wow Este está bonito Mira Mira Juan Gabriel No 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 Bueno pues aquí lo pueden encontrar Con artesanías Vida Dentro de la púlga original Viejita de la ciudad de Ceiland Que siempre tiene ¿Qué pasó? Les dije que Gemma se iba a sombra Les dije Gemma se va Y no Mira Mira este Oh my god Oh my god Es Juan Gabriel José Alfredo Jiménez Mi abuelito ¿Quién es este? Miguel Aceves Él es Oh el que dijiste de la malagueña Pedro Infante ¿Quién es? Javier Solís Javier Solís No ¿Sí? Javier Solís Oh sí Luis Aguilar Oh sí es Luis Aguilar Ay sí se me hizo Ay se me fue el nombre de él Vicente 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 y Ay ¿Cómo se llama ese? Se me fue el nombre Jorge Negrete Jorge Negrete Sí todo el mareche completo Mira Ya Dije que sabía que te iba a gustar Muchas gracias Muchas gracias Feliz cumplea Igualmente Muchas gracias Te lo agradezco Ha venido mi regalo Mi cumplea Wow Miren muchas cosas Todos están chidos O quieres uno ¿O quieres uno? Aquí mami Este yo sí te lo compro Aquí está Aquí está Aquí está su mamá Aquí también Guardé la tarjeta Aquí sale su tarjeta Para que vean Ya los has etiquetado Te manda un mensaje a mamá Betty Te soñes vida Aquí está su mamá Aquí está su mamá Aquí está su mamá